No puede que los cuernos atraviesen el muro Y que los sorprenda a todos desnudos Maniobrando maletines y armados hasta la nariz Un solo paranoico podría invitarte A una performance de payasos del arte Comerciando cantidades de acciones de materia gris Ahora déjame que me engañe a mí mismo Entiendo que no soy de fiar Ahora déjame que maneje un sauna Y me vista de un palo Entiendo lo todo es mal Oh, 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 oh Música Música La Cámara de la Cámara La Cámara Dejame que me engañe a mí mismo Me entiendo que no soy de fiar Ahora dejame que maneje una sauna Y me gusta el paón Me entiendo lo todo es mal Ahora dejame que me engañe a mí mismo Me entiendo que no soy de fiar Ahora dejame que me engañe a mí mismo Me entiendo que no soy de fiar Me entiendo lo todo es malo Me entiendo lo todo es malo Me entiendo lo todo es malo Me entiendo lo todo es malo